Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos hoy a empezar a grabar una serie de vídeos relacionados con el patrimonio histórico y patrimonio cultural y patrimonio, en el caso del entorno que vamos a trabajar, San Martín de Río Aurelio, muy relacionado con el patrimonio industrial y también patrimonio de la memoria. Bueno, ¿qué es el patrimonio histórico? Sería todo aquello construido por el ser humano, bienes muebles, inmuebles, culturales, usos, costumbres, que hacen que de alguna manera ese bagaje anterior nos influyan hacia el futuro. Todo aquello que estaría relacionado con el concejo también de bienes que no puede excluirse a nadie de su conocimiento ni nadie pueda apropiarse de ellos. Los primeros inicios en el tema de la legislación de este tipo de patrimonio fueron en Inglaterra a finales de los años 50 y la UNESCO fue la que elabora la primera ley del patrimonio. En España llegó mucho más tarde y en Asturias tuvimos que esperar a 2001 para que el BOPA sacase la primera ley sobre patrimonio histórico. Pero, siendo de los que más tardamos, sí introdujimos el concepto patrimonio industrial dentro del concepto de patrimonio histórico y cultural. Porque, evidentemente, Asturias tiene una parte relacionada con la antigua industrialización, aunque fue tardía también en el caso de Asturias, pues muy importante. Me gustaría empezar con el de hoy. Una serie de vídeos. En Asturias tocaremos lo que refiere al patrimonio industrial, solo y exclusivamente el patrimonio industrial. Intentaré grabar en el Pozo Sotón. Sé que va a haber problemas porque debe pedirse permiso a la empresa Unosa, pero bueno, haré una captación desde fuera. Y, como esto es un trabajo de campo, si en el futuro se puede conseguir una grabación desde dentro, pues mejor. Me gustaría entrar en 2121, en el antiguo Pozo Entrego, hacer una toma también desde el MUMI, el Museo de la Minería, pero supongo que también habrá que pedir permiso, y lo grabaré desde fuera también, y desde intentar buscar un plano en el que pueda pillar también parte del Pozo de San Vicente, que, como sabéis, fue la primera explotación minera que fue gestionada por un sindicato, en este caso el SOMO. Esto sería, bueno, pues a lo que me referiré en este primer vídeo, ¿no? Abrazones como, por ejemplo, pues el Pozo en Spral o algún otro tipo de pozos como Cerezal y tal, que me queden fuera de este primer capítulo. Pero la idea es, bueno, pues documentar en un futuro más o menos próximo todo lo relacionado con el patrimonio industrial en este primer tomo, ¿no? Con el fin de que pueda ser utilizado por todo aquel que quiera y que lo necesite. En el segundo vídeo, aunque sea adelantar materia, me gustaría trabajar sobre lo que es la memoria histórica. Ahora, sabemos que en esta zona, desgraciadamente, los conflictos fueron muy gordos, después, no solo durante la guerra civil, sino durante la posguerra. El maquis andaba por el monte, bueno, pues haciendo guerra de guerrillas contra los tropes del general Franco, que en el fondo fueron sublevados, el general Franco fue un sublevado, fue un golpista, eso hay que decirlo, contra un régimen democráticamente constituido. Y intentaremos buscar, bueno, pues aportaciones de personas que puedan comentar dónde ocurrieron hechos luctuosos, como, por ejemplo, y macabros, como el de el Pozo Funeres, ¿no? El tercer capítulo, bueno, pues me gustaría aplicarlo a una serie de usos y costumbres, como, por ejemplo, relacionado a lo que es la vida civil, la vida de las familias, de las viviendas. Y, por ejemplo, hay, por ejemplo, tocar temas como el juego de los bolos, o cualquier otra realidad también significativa. Y luego hay otra parte que sería el análisis de los grafitis, no de los grafitis actuales, sino de intentar buscar en todo tipo de inmuebles, o de bienes muebles también, máquinas o productos de tradición cultural, que puedan tener escritas referencias, ¿no? Hoy en día la antropología y lo que se llama la arqueología vertical trabaja mucho sobre las inscripciones en las paredes, ¿no? Por ejemplo, en sitios abandonados que fueron en un momento determinado, lugares de referencia de algún tipo de actividad importante, pues puede haber, bueno, pues aportaciones. No solo aquí estuvo fulanito, sino, pues, en esta sala sufrió o vivió tal realidad, bueno, pues eso también es parte de la antropología. Bueno, y esta introducción, esta pequeña introducción, me sirve para inmediatamente, pues, mostraros lo que estuve realizando el trabajo de campo. Recordar que es un trabajo realizado con móvil. El sonido, bueno, pues deja también bastante que desear, pero, bueno, es un trabajo, digamos, de campo bastante importante. Espero que os guste. Muchas gracias. Estamos en lo que en su momento fue el Pozu Venturo. Es una explotación minera que durante el siglo pasado, durante casi tres cuartas partes del siglo pasado, funcionó. Al terminar, terminó siendo parte de lo que era la empresa Unosa, cerró su actividad hacia finales del siglo XX, hacia la última década del siglo XX, a partir de 1994 aproximadamente, y estuvo, pasó a ser Venturo XXI, una empresa coparticipada con el Principado de Asturias, Unosa, el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, y que se dedicaba a la cartografía y a el documentado online de distintos tipos de proyectos y actividades. Desgraciadamente, esta empresa desapareció y, como vemos ahora, los terrenos están baldíos. Pero lo importante es que fue una, no podemos llamarlo una industrial, porque, como veis, que estaría en perfecto estado de utilización para cualquier otro tipo de actividad, pero fue un elemento de lo que fue la infraestructura minera asturiana y de San Martín del Rey Aurelio durante el siglo XX. Como veis, me encuentro solo, no hay nadie. El deterioro de las instalaciones, bueno, pues está haciéndose patente. Yo creo que ha pedido intentos de hurtos o similares. Y esto sería el parking donde inicialmente sería el patio de entrada del pozo, de la explotación minera, y luego sería el lugar donde aparcaven los trabajadores de Venturo XXI. Aquí sería el pozo Sotón, sería la explotación que también fue dunosa, que digamos que tuvo una vida productiva desde 1922 hasta el 2014. No podemos grabar de momento desde dentro porque habría que pedir permiso a Unosa, entonces, estando pendiente de ello, por lo menos como aspecto documental que nos sirva este pequeño vídeo. Bueno, fue un pozo de los más importantes de la empresa Unosa, junto con el pozo María Luisa, que sería el langreo, fue de los más importantes de la cuenca del Nalón, y evidentemente en lo que fue San Martín del Río Aurelo fue el de mayor actividad. Tuvo una profundidad de 550 metros aproximadamente, y entre los tres datos, bueno, pues lo que os decía, de que en 1922 inició su funcionamiento, y que en el 62 fue uno de los principales núcleos de resistencia al régimen franquista, con la huelgona de la época, años después vendría la acción concertada. Y aquello que se ve allí, que son como planches blanques así al fondo, pues son unas lápidas o recuerdos a la memoria de los fallecidos en la minería. Sería una especie de monumento a soldados desconocidos como el que hay en Estados Unidos, en Washington, y esto sería, bueno, pues a los fallecidos en la minería. O sea, intentaremos, bueno, pues poder venir en otro momento desde dentro, pero de momento solo tenemos esto. Hay que decir que en esta explotación trabajó de guaje, o sea, de ayudante de minero, Carlos Hugo de Borbón, el que era aspirante a la monarquía, a rey del Estado español, que trabajó con el nombre de Javier Hilleda, me parece que era, y que hasta que fue detenido por el régimen. Bueno, y esto que veis aquí es el centro de lo que es el Museo de la Minería. Es una visión que, bueno, pocas veces se da, porque siempre se da la visión delantera. Estamos en la vía de la CEBE, la antigua línea, la Viana Gijón. Y, ¿por qué me pongo aquí? Bueno, pues, porque si giramos, esto sería la hierra del río, el paseo por el que pasen ciclistas, gente corriendo, sería todo lo que se está rehabilitando. Y allí vemos al fondo, aquello que está allí, sería la mina, o el Pozo San Vicente, que fue la primera explotación minera, gestionada por un sindicato que fue el Soma, a principios del siglo XX, directamente hacia 1920. Hoy está, bueno, evidentemente está parada, lleva un montón de años parada, pero se está intentando rehabilitar por Fucomi, la escuela de taller de Fucomi, para intercalar por debajo, todo esto que tendría por aquí debajo, y meter un tren que llevase hasta el Museo de la Minería, con lo que se generaría, bueno, pues, un espacio turístico de mayor relieve y mayor importancia. Sería el patio de entrada del Museo de la Minería, donde, como veis, hay expuestas locomotoras, antiguas locomotoras del siglo pasado, de muy casi mediado el siglo pasado, incluso antes, para el disfrute de los visitantes. Vagones de los trenecillos que entraben dentro, esto sería, bueno, pues, donde se colgaven utensilios, que se recicla para, bueno, pues, para que la gente se siente, y esto sería una turbina. Como os digo, está todo en el patio del Museo de la Minería. Aquí tenemos una referencia de lo que sería la ruta cultural del Valle del Nalón, en la que aparece el Parque de Redes, el Plan Greo, San Martín del Rey Aurelio. Esto que vemos aquí sería el centro de nuevas tecnologías, que está situado en el entrego, que aparece en los locales de lo que sería el antiguo pozo entrego, que aquí veis el Castillete. Es lo único que queda del pozo que recibía el mismo nombre del pueblo. Es, digamos, un nuevo uso para una antigua instalación, aunque de ella solo queda, como veis, el Castillete. Lo demás es todo nuevo. Esto sería, bueno, pues, también la plaza, de la entrada donde bajaba la jaula. Y lo que está detrás sería, bueno, pues, el Valle de la Cascalla, Védago, la Invernal, la Picota, el Rebollal. Y esto es, bueno, pues, evidentemente está bastante cambiado, pero lo que constituía el parque de entrada del pozo entrego. Aquello que está ahí al fondo sería un refrigerador de, bueno, de la mina, que quedó así como una especie de museo a lo que fue hasta hace menos de 30 años. Os digo que el pozo entrego también fue de la explotación, primero, de Nespral, y luego pasó con la acción concertada a Unosa. Hoy queda esto, que es este edificio enorme, que es un centro de nuevas tecnologías en el que está el CEI, y luego hay empresas relacionadas con la telefonía. La idea era que hubiese 1.800 empleos, no sé aproximadamente cuántos hay, pero dudo que haya más de 200. Bueno, intentando hacer el vídeo para el trabajo de patrimonio, hemos realizado una visita, sí, que pudimos entrar en 2021. Hicimos una grabación desde fuera de lo que era el pozo Sotón de Unosa, porque hablamos con el vigilante, nos dijo que tenemos que pedir un justificante a la Unosa, a la empresa Unosa en Oviedo, para ver si podíamos entrar. También visitamos lo que había sido el antiguo pozo entrego, y que hoy tiene una construcción, un uso distinto, una reconstrucción, digamos, cultural, de lo que había sido una actividad industrial. Hoy se torna una actividad de nuevas tecnologías. Y lo último que hicimos fue una pequeña visita al patio, al jardín de lo que es el Museo de la Minería. Intenté también, bueno, hablamos con el que estaba a la entrada y me dijo que solicitaría también una entrada para hacer una grabación por dentro. Os mostré algunas imágenes desde lejos del pozo San Vicente. Y a la espera de seguir con el trabajo, bueno, pues sirve a esto como bagaje documental de un pequeño trabajo de campo. Esta parte que tenemos aquí, que sería el centro de empresas del Nalón y el polígono, bueno, en el que está el día, está la ITV, hay algún tipo de empresas más, el de ventanas de aluminio, el concesionario de coches, esto sería el centro de empresas con el semillero. Serían los terrenos que ocupó en su momento la central térmica de compañía eléctrica, que existe alguna foto, no existen vídeos porque, bueno, se derrulló ahora más de 30 años, y existe alguna foto que os pondré en un PowerPoint con un tiempo de receso largo para que podáis contemplar las imágenes. Y si abrimos y tiramos hacia la derecha, esto es lo que es el polígono de Alcampo, que está ocupando los antiguos terrenos de Lavaderón, conocido coloquialmente como Lavaderón, y eran los lavaderos de carrocera, donde se lavaba el carbón que se sacaba en la zona de San Martín y de La Viana, y era sacado luego posteriormente en trenes hasta, bueno, pues la cabecera del valle y se exportaba hacia todos los rincones. Existen también fotos de, incluso del momento en que se derrulló, son fotos que están en el Museo de la Memoria de San Martín de R. Aurelio, y os pondré, ya os digo, os pondré una especie de power en el que poco a poco se vayan viendo las imágenes para que comprobéis el cambio. Esto sería la zona más arriba del entrego, la zona más próxima a lo que sería Sotrondio. Y esto que veis por aquí, donde pasan estos coches, aquello sería una salida de la autovía minera, sería la misma que, digamos, la parte final de aquel puente atirantado que os enseñé en otro vídeo anterior en el que estamos en el campo de fútbol y el centro de, bueno, de reinversiones o reconstrucciones etnográficas y culturales en la parte de lo que era San Vicente. Estos fueron todos terrenos liberados con el proceso de reconversión mineros-hiderúrgica que Asturias tuvo que sufrir por las directrices, primero, de la Comunidad Económica Europea y luego de la Unión Europea, terrenos que, bueno, eran de la empresa UNOSA o de UNINSA o de compañía eléctrica o quien fuese y que tuvieron otro tipo de actividades distintas, actividades empresariales, la mayor parte de ellas del sector servicio, muy pocas relacionadas con las nuevas tecnologías, que se creía que iban a ser, digamos, el gran nicho de empleo para toda la gente que iba a quedar fuera del sector minero. O sea, era intentar recolocar a toda la gente que estaba dentro fuera, cosa que fue totalmente imposible. Bueno, estamos delante de lo que sería el Centro de Encuentros y Creatividad, que es una empresa privada que ocupa el hábito de lo que era el antiguo taller del Trabanquín. Este centro, bueno, pues tuvo varias propiedades y actualmente, como os digo, es un centro de encuentros y creatividad que se dedica, bueno, pues a la transmisión etnográfica, a las nuevas tecnologías y a los recursos culturales, no solo de San Martín, sino globales. En esta situación vemos, esta sería la carretera, la nueva carretera, el nuevo Punta Tirantau, que une Tarna con el centro de la región, la autovía minera, aquello que está allí sería el MUMI, el sede de la minería, y en esta zona que tenemos aquí es donde estaba situada, pues estuvo situado un centro de innovación tecnológica que nunca llegó a funcionar y que fue derruido. Seguidamente a este centro de encuentros tenemos el nuevo campo de fútbol, el nuevo Nalón, y hacia allí tenemos lo que se llama, debajo del Punta Tirantau y hasta lo que sería el Parque de la Laguna, el parque o la zona verde del Parque Inglés. Estos son todo terrenos ganados a las antiguas vías de la Renfe, la antigua estación de la Renfe estaba situada bastante más allá, hoy en día fue sacada al inicio del pueblo, y pues eliminaron unas cuantas vías, con lo que se ganó terreno para espacio verde y para el hábitat. Esto sería el río Nalón, y esta sería la zona que se llama el barrio de San Vicente, que tiene una barriada que veremos en otro vídeo referente a barriadas y hábitats obreros en San Martín del Rey Aurelio. Este nuevo vídeo, que aunque parezca que no tiene nada que ver con la cultura, sí que está relacionado con ella, y forma parte de alguna manera de una de las infraestructuras que componen el patrimonio histórico, por la parte del patrimonio industrial de San Martín del Rey Aurelio, porque es un documental que la RTVE de Principado de Asturias hizo sobre una exposición de FAMOVIL que se realizó en la Sierra del Trabanquín, creo que fue aproximadamente hace un año, estuvo durante uno o dos meses expuesta al público, se cobraba una entrada, yo creo que eran tres euros para ver todo lo que veis aquí, y bueno, pues lo que ocurrió fue más o menos esto. Este es Javier Grela, el director del Centro de Reinterpretación Cultural, es una imagen del momento en el que se estuvo colocando todos los paneles, cada varios metros cuadrados, aproximadamente. Como os digo, cada cuatro, seis o diez metros cuadrados, en función del holograma, pues se dedicaban a un ambiente determinado, había esta reconstrucción de la minería. En el fondo es una manera de recrear espacios culturales distintos dentro de un espacio cultural a la vez mayor, que es una reutilización de un espacio que tenía unos usos originarios distintos. Y como os digo, se pone aquí documentalmente para que veáis algunas cosas de las que se hacen en la Sierra del Trabanquín. Estamos ahora en los espacios que ocupó el antiguo Pozo Sorriego, que ahora estuvo rehabilitado por Fucomi, como veis, y alguna de las escuelas taller de la Fundación para el Desarrollo de las Comarcas Mineras. Y como veis, este sería el aspecto que tienen ahora. Esto sería el Castillete. Sorriego fue una de las explotaciones también que formó parte de la empresa Unosa, y fue una de las que primero se cerró y que funcionó como pozo auxiliar para ayuda de o para sacar o meter materiales de los pozos más importantes con los que estaban comunicados. Esto sería, bueno, el estado en el que se encuentra ahora el Pozo Sorriego. Existen proyectos de rehabilitación, proyectos que pretenden hacer, bueno, pues algún tipo de aula, escuela, taller, pero la situación también, dependiendo del futuro de los fondos mineros, pues está un poquitín en el aire. Vamos a acercarnos hasta aquel panel anunciador, que suelen ser bastante indicativos y aclaratorios de la situación en la que se encuentra. Como veis, taller de empleo, marcas mineras, servicios de empleo, programa taller de empleo, objetivo actual, instalación y mantenimiento de jardines y sistemas verdes en el Concejo de José Martín en el Revolario, promotor, promotor Fucomi, subvenciona. Este sería el plan dentro del cual se está desarrollando esta actividad. Y esto sería otro de los entornos que formaron parte de la actividad empresarial de San Martín en el Revolario y forman parte del patrimonio industrial y del patrimonio histórico de lo que es el Concejo. Este sería otro de los elementos patrimoniales de San Martín en el Revolario, que sería el espacio ocupado por el Pozo Samones, que también fue explotación de la empresa Unosa. Está en proceso de rehabilitación y, como veis, tiene un castillete que indicaría que existe una sola entrada a lo que sería el lugar de extracción del carbón. Como os digo, fue considerado elemento patrimonial de San Martín en el Revolario, perteneciente a la empresa Unosa. Hoy está todo cerrado, no podemos entrar, está todo enverjado, no hay posibilidad de entrar. Y está situado entre Sotrondio y Blimea por la parte detrás. Si hiciésemos un triángulo entre lo que sería Sotrondio, Santa Bárbara y Blimea, esto podría ser casi el varicentro de los tres puntos, el punto centro entre los tres que formarían el triángulo. Como veis, está, bueno, pues rehabilitado por el exterior. No conocemos cuál es el estado interior porque no se puede entrar, pero valga este vídeo como testimonio de la existencia de este elemento patrimonial. El horno que está aquí sería lo que sería el cargadero y anexos del Pozo Samames, que hoy en día el uso que tiene, digamos que lugar de retén de obra del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio. Y, bueno, bajen por aquí trabajadores del Ayuntamiento, que son amigos, entonces, bueno, pueden salir un poquitín en el vídeo este. Ya os digo, son usos nuevos en entornos antiguos. Sería el entorno que ocupó el antiguo Pozo de la Cerezal. Estaría encima de Santa Bárbara, también otra explotación de la minería de San Martín del Rey Aurelio. Esta, como veis, está en franco abandono. Solo queda en pie el castillete y, bueno, de hecho, yo creo que está tapeado para evitar el vandalismo. Yo recuerdo hace unos años haber entrado para grabar un vídeo con Asur y unos chavales de Gijón que estaban haciendo también un vídeo sobre patrimonio industrial. Aquí estos locales están habilitados ahora para el club de tiro de San Martín del Rey Aurelio. Esto sería el campo de tiro. Y, como veis, la situación lleve franco abandono, pero sirva este vídeo documental para dejar patente la asistencia de otra explotación minera que fue el Pozo de la Cerezal y que, debido, bueno, pues quién sabe si a lo mejor a la falta de recursos o que se consideraba poco importante la rehabilitación, pues está en el grado de abandono que ahora veis. Estamos en la entrada del Pozo Sotón. Esto que vemos aquí es el panel con los nombres de los fallecidos en las labores de extracción y en las labores mineras en la empresa UNOSA. Es un recuerdo a la memoria de los mismos. Y, claro, sería muy complicado para salir detenidamente a ver los nombres de todos, pero, bueno, voy a hacer un repaso. Y al lado de los nombres veis que trae un par de columnas con dos números en cada una de ellas. En una es el pasillo en el que se encuentra y en la otra es la posición. Entonces, si giramos ahora en dirección a lo que llega a la caña del Pozo, que veis que es un pozo con una explotación minera con dos pozos, con dos entradas, que representa una cara castillete que estuvieron unidas para la labor de extracción, pues si miramos hacia abajo vemos que hay unas placas que van en reconocimiento de aquellas personas que entregaron la vida por la minería y en el fondo por defender un modo de vida y por representar un modo de vida que fue el de los nacidos en este caso, el San Martín del Rey Aurelio, o en el caso de la cuenca minera del Nalón, la del Caudal o lo que es todo Asturias, porque UNOSA fue una empresa que tenía explotaciones bien de Nespral o de Urufeguera a partir de la acción concertada y que trabajó en toda Asturias, extrayendo mineral de huya principalmente. Estas son las placas en reconocimiento a aquellos fallecidos en acto de servicio en la empresa UNOSA. La verdad es que para una persona como yo, que está haciendo labor de campo en su propio territorio, en su casa, es algo bastante, una acción bastante extraña, por una parte está el dolor de saber que estos plaques representen el momento en el que, porque no voy a enfocar directamente a ninguna, pero trae el nombre, el pozo en el que falleció y el año, el día y el año en el que falleció, quizás mejor sea el anonimato y no reflejar gráficamente estos datos, pero ya os digo que es una sensación bastante triste y a la vez una sensación que intenta reconfortar y dar conocimiento a esta gente que entregó su vida, desgraciadamente, en el trabajo. Como veis, es, da como suele decir un repelús, es bastante, casi hasta macabro ver el montón de gente que falleció a lo largo de la vida de la empresa UNOSA en la actividad minera. Este ya sería, bueno, pues, lo que es el Pozo de Sotón, propio Pozo de Sotón, y ahí es, bueno, pues, el centro donde está la labor documental y archivística y donde se grabarán o se grabaron los vídeos que aparecen como parte del recorrido del Pozo de Sotón. Pero esta parte, aun siendo tan sencilla, tiene su, bueno, pues, su connotación emocional, su connotación trascendental y cultural para una zona que hiela del Valle del Nalón, la de Asturias en general, y la cultura de una forma de vida, un modo de vida, que en muchos casos se basó en la actividad minera. Esto es un vídeo que se está poniendo en el Pozo de Sotón, duran unos 15 minutos, me permitieron tomar imágenes de él para que se vea muy poco como es o como era el trabajo en las explotaciones mineras verticales, por ejemplo, la minería siriana de Nosa. La laboratura era, se realizó como se posicionó como a dos F, desde los momentos de diámetro y de tonelores concretada. Irly mola un poco más. No. Mira. Una parada que de una obra se hizo para la carga de los contos, directamente sobre un transportador humana, que protege para esta vacuna de planta desde la que pasa con disparos de acción. ¡Gracias! 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 Bueno, como parte del viaje, entramos en lo que serían las obras de exposiciones. Esto sería, bueno, pues un tablón de información de la empresa. Esto serían, bueno, pues los lavabos convencionales. Aquí sería donde los mineros colgaven la ropa. Estos artilugios tienen una sencilla polea. Tiraban de ella y subían arriba. En realidad deberían estar más altos. Y dejaban la ropa ahí colgada. Y esto sería, bueno, pues, les taquilles donde guardaban todos sus pertenencias o también el pozo. Esto es, bueno, pues, si no arqueología o etnografía vertical, algo muy parecido. Bueno, pues, son, si no grafitis y pegatinas que dejen ver, pues, mucho del sentimiento de las personas poseedores de esta taquilla o de estas taquillas. Este sería un seguidor, en este caso, del Atlético de Bilbao, porque son todo, bueno, imágenes de jugadores del Bilbao. Aquí estarían los cascos, los botes de mida, más arqueología vertical. Estos serían regles de la casa de aseo del Grupo San Memés, al que pertenecería la explotación. Aunque parezca una tontería, bueno, pues, ver una casa de aseos da mucho que decir del modo de vida de las personas que estaban trabajando. En esta actividad. Esto sería un diagrama de las empresas mineras que hubo en Asturias a lo largo del tiempo. Los paneles, bueno, pues, son ejemplo de vistas de las explotaciones y de los lugares en los que se realizaban. Gracias. 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 Bueno, esto sería una especie de Google Map donde aparecen todas las explotaciones y los lugares donde se encuentren. está bastante bien. Está bastante bien, pues, no sólo para la gente que llegue de fuera, sino también para los propios del lugar, ¿no? todo lo que sea dar a conocer el territorio y lo que en él habita, el paisaje en el que vive el paisanaje es interesante. Y, bueno, esto sería un día de la vida, que sería un día de visita. Y, bueno, esto sería una vagonetina de las que sacaron el carbón. Esto sería más utensilios que empleaban los trabajadores para desarrollar su actividad. Cotes de hachos o de palos, cadenas, muelles, oleas, cinchas. Estos serían, bueno, pues, más utensilios de oficinista, máquinas de escribir antiguas. Redes telefónicas de muy a mediados del siglo pasado. Esto sería indumentaria y... Esto sería un diagrama en el que aparecen, bueno, pues, distribuciones del laboreo. Las paneles informativos. Gracias. 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 Alguiense los ruidos que en ella se producen. Este sería un cartel de seguridad terriblemente significativo, donde el suelo se puede trabajar avísa al vigilante inmediatamente. Antiguamente, en los principios de las labores de extracción minera se comentaba que el vigilante llevaba una jaula a un canario y que cuando el canario moría tenían que salir todos corriendo porque indicaba que los índices del RISUR eran muy elevados y había riesgo de explosión. Además el RISUR es un gas que no vuelo y mata de una manera muy rápida sin avisar. Postea bien los costeros flujos, tíralos o apuntalos. También otra recomendación de seguridad. Esto sería el botiquín y donde se realizaban labores habituales de rehabilitación. En algunos casos es donde se practicaban las primeras curas de urgencia cuando había accidentes provocados generalmente por la explosión del RISUR que ahora os había comentado. También era donde se realizaban todas las pruebas médicas. Y estas serían las camillas que desgraciadamente se utilizaban cuando había accidentes o cuando salían heridos o cuando salían desgraciadamente ya personas muertes. Gracias. 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 Un momento interesante. Esto es acercarse a los orígenes del proceso de industrialización de una tierra, la asturiana asturiana y desde el punto de vista de un etnógrafo, profundizar en los orígenes que además son propios. Un choque entre la visión émic y étic que tanto se comentan en el mundo de la antropología, donde en el caso del que os está hablando produce sensaciones extrañamente familiares, extrañamente familiares y que se intenten ver desde la lejanía pues del investigador de etnografía al investigador antropológico, pero que de verdad resulta bastante complicado. Ese doble alejamiento que se supone debe tener el investigador, bueno pues resulta bastante difícil de lograr porque como os digo son los orígenes del que os está hablando. No hay nada que decir, ¿no? Más carteles de seguridad. Más carteles de seguridad. Más carteles de seguridad. Más雅 Gasiam Marina. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Estamos en plena visita al Pozo Tron y como os digo, como os decía, la visita a este museo es una sensación rara. La del etnógrafo que intenta llegar con una visión ética, pero también la del ciudadano de San Martín de Rabello tiene una visión émic. Como observaréis a lo largo de todos estos vídeos, el émic que hay dentro, el lenguaje, el amistado, el pablo de la zona se refleja continuamente. Ese doble distancia, el distanciamiento que tenga el antropólogo, resulta en muchas ocasiones difícil. En algunos vídeos como de la memoria histórica, en algunos vídeos como este, un recorrido por lo que fue el modo de vida y el trabajo durante generaciones de un entorno, el de Valle del Dalón, también el del hermano Valle del Caudal, el de muchos entornos donde el mundo de vida y la actividad principal es la memoria. Algo que, bueno, me enriquece personalmente, porque ayuda a conocer más los orígenes de los que vienes. Y también espero que todo este convenio, este trabajo pueda servir para que la gente de fuera conozca por qué los de aquí son los asesinos. Como decían los comandes, conocerás bien al guerrero que va a tu lado, por qué ataca cuando todos huyen o por qué huyen cuando todos atacan, cuando hayas llevado puestos durante varias lenguas, las ocasiones que lleva puestos. Entonces, si esto sirve de algo, bienvenido sea. Y si no, por lo menos se quede de fondo documental para que investigadores que vengan detrás tengan algo a lo que agarrarse. Porque, de hecho, el conocimiento tiene que estar abriendo todo el mundo y el conocimiento tiene que ser algo que todo el mundo debe descubrir. Bueno, por fin terminamos. Se puede decir que se termina el borrador del trabajo de campo sobre el patrimonio industrial. Recordar que hubo una entrega al principio de todos estos vídeos sobre trabajos de campo que ocupó temas como la memoria histórica, las fosas comunes en el ayuntamiento. Trabajamos sobre los barrios, el significado de los barrios, como centros de recepción de cultura de aluvión de distintas partes de España. Trabajamos sobre el cambio en los centros institucionales que, por amor de la evolución del tiempo, significaban que se dedicasen a otros usos a los que inicialmente tenían. También vimos otro en el que analizábamos lo que era el coste de mantener una infraestructura patrimonial, la relación coste-beneficio, la relación de imagen emocional, imagen liminal. Y al final, hoy, viernes, último día de vacaciones docentes, logramos entrar en el Pozo Entrego, en el centro de reconocimiento a lo que son las labores de la minería, lo que fue la labor de la minería. Grabamos unos pocos instantes de un vídeo de la promotora de programas de Principado, que la propia Unosa, en el Pozo Sotón, está continuamente rebominando y reciclando. Cada 15 minutos se está poniendo el mismo vídeo. Tomamos unas imágenes también en lo que es la entrada al Pozo, que es una especie de museo a la memoria de todos los que fallecieron en la empresa Unosa, en las labores de la mina. La verdad es que respira. Y luego hicimos también unas captaciones en el Pozo Riego, en los testimoniales, en el Pozo San Mamés, con un anexo también que hoy lo que era el cargadero y parte de mantenimiento del Pozo San Mamés, que hoy utiliza como infraestructura de trabajo el Ayuntamiento de San Martín de Real Abreu, donde se guardan materiales, donde se cambian los trabajadores. Y luego estuvimos también en el Pozo de la Cerezal, que tiene un grado de abandono y un grado de deterioro bastante grande. También se incluye en este vídeo, bueno pues, una comparación sobre algo que os comenté en otro, que era la desaparición de la central eléctrica de la compañía eléctrica y el abaderón, que hoy ocupa espacios, lo que llega al campo y un centro de empresas en los que está también la ITV y el parque de bomberos de San Martín. Eso aparece también en un vídeo más amplio. Lo que es el centro de Trabanquín, su situación. Y bueno, ya os digo que es imposible el poder abarcar todo lo que es el patrimonio industrial de San Martín de Real Abreu, porque es un consejo que básicamente tuvo su evolución económica gracias a lo que era la minería y como tal tiene una riqueza de patrimonio minero sensacional. El problema es que se está perdiendo o que no se recupera al ritmo que debería y eso puede significar el que el bagaje cultural, esa mochila histórica que se puede transmitir, no solo los que vienen detrás, sino dar a conocer a todo el mundo a través de trabajos mucho mejores que el mío, pues se pueda perder definitivamente. Y con esto os voy a dejar con las partes finales de lo que estuve acopiando para esto de patrimonio industrial y espero que os parezca interesante. Muchas gracias. 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 Gracias.